Capítulo 8. Las nuevas escrituras por Sananda Jesús. Canalizado por Catherine E. May. Soy Sananda, Jesús. Esto va a dejar a algunas personas enojadas, a otras confundidas y a otras muy emocionadas. Las cosas que digo en estas nuevas escrituras son muy diferentes de las escrituras que fueron escritas para la recopilación que se convirtió en el Nuevo Testamento de la Biblia. Por supuesto que yo personalmente no escribí ninguno de esos capítulos. Algunos de ellos fueron escritos por las personas que estaban cerca de mí, mis discípulos, como les llamaban, pero muchos fueron escritos mucho después de que me fui y por lo tanto no eran mis palabras y a veces no fueron mis pensamientos. Aquellos que han estudiado la Biblia deben poder identificar a lo que me refiero. Las enseñanzas que no se basan en el amor no son mías o de Dios. Sin embargo, hay otro problema con la Biblia y es que muchos de los escritos más importantes fueron deliberadamente excluidos. Mi amada esposa María Magdalena enseñaba el camino verdadero a mi lado en armonía con las ideas que había venido a ofrecer al mundo. Ella era el escritor de la familia. Con mi entusiasta aprobación documentó algunas de las enseñanzas más importantes que esperábamos que darán para la posteridad. Por desgracia, fueron escondidas en el momento cuando el emperador Constantino encargó el volumen que se convertiría en la Biblia. Estos escritos muy pronto los encontrarán y cuando volvamos a caminar entre ustedes escucharán su voz nuevamente como la luz brillante, bondadosa y cariñosa que siempre ha sido. Entonces teníamos la esperanza que su presencia sería una influencia que sirviera para cambiar las actitudes culturales hacia las mujeres, pero no ocurrió en la forma generalizada que esperábamos. Un grupo de hombres decidió poner en duda su carácter moral para desacreditarla con una clara intención, crear deliberadamente una historia que dañara su credibilidad y, por lo tanto, su poder para llegar a un gran número de personas con sus enseñanzas. Piensen lo diferente que habría sido la actitud hacia las mujeres en los países que se llaman a sí mismos cristianos si se hubiera reconocido su verdadera identidad y su poder personal. Ella fue mi socio igualitario y colaborador. Su fuerza me sostuvo en los tiempos más difíciles, tal como lo hizo mi querida madre María. Juntas fueron la fortaleza de amor y comprensión que suavizó el camino que recorrí durante esos años difíciles. No podría haberlo hecho solo. El énfasis en la dominación masculina y la exclusividad que la Biblia presenta no podría estar más lejos de la verdadera historia de mi vida y de la de mis discípulos más cercanos. Fuimos criados en la tradición judía con vínculos familiares estrechos y permanentes, donde se valora la asociación de dos padres y que enfatizaba el precioso regalo que son los niños. Seguimos pensando igual sobre el vínculo sagrado entre un hombre y una mujer y la gran necesidad de que todos los niños y las niñas cuenten con un apoyo estable en el hogar. No obstante, no condenamos a alguien que es capaz de crear una versión alternativa de esa amorosa asociación. En una casa familiar es el ambiente de amor lo que importa, no la identidad individual, el sexo o la edad de los miembros participantes. Los humanos son seres sociales y necesitamos una buena compañía y consuelo cuando volvemos a casa de nuestros viajes. Ya se trate de un día en una oficina haciendo papeleo o arando un campo. Todos necesitamos el amor de una familia que nos abraza y nos nutre en un ambiente de luz. Por desgracia, las generaciones de hijos humanos han sobrevivido con un mínimo de comodidad y sin tener una fuente que les brinde honestamente su amor. Esto está cambiando. Ahora los niños realmente son vistos como la promesa del futuro y como la esperanza de volver realidad un mundo mejor que en el que vivieron sus padres. Muchos han oído hablar de los niños índigo o cristal, que parecen ser una generación diferente, una versión más avanzada de la humanidad que había existido aquí en la Tierra. Es cierto que son creaciones literalmente basadas en versiones cristalinas. Su ADN es diferente al de sus padres en el sentido de que han sido activados sus segmentos durmientes de ADN. Todos ustedes cada día comenzarán a sentirse cada vez más como esos niños. Al irse activando su propio ADN, su creatividad se expandirá y su capacidad para sentir amor interminable aumentará. Tal como estos niños nuevos nacieron para ser dioses y diosas en los que cada vez más se van convirtiendo. Como pueden ver, estos niños no son una nueva creación. Se trata de un resurgimiento de la verdadera identidad de la humanidad, la restauración del brillante plan de inteligencia y poder que originalmente fue parte del plan para el ascenso de la humanidad. La ascensión para la que se están preparando ahora es realmente un regreso a la gloria original de la tierra que fue el Edén. Un lugar glorioso de paz, armonía y contentamiento. Sin embargo, el regalo que recibieron de un paraíso nutriente y bello no fue suficiente para el desarrollo del alma de una especie tan laboriosa, curiosa, creativa y agresivamente adquisidora como ustedes han sido. Esta es la razón, por la que en nuestros consejos de planificación todos decidimos que la tierra descendiera temporalmente a un estado tridimensional que permitiera las mayores pruebas de valor, integridad y honor. Ahora están aquí, después de completar muchas vidas en el plano terrestre. Tienen golpes y moretones en sus cuerpos y en sus almas. Ahora llega el momento de su curación, ya que han abandonado las bajas vibraciones de la vida tridimensional. Lentamente están despertando a la verdad de que todo ha cambiado y que ustedes también no tendrán más remedio que cambiar. Se encuentran aferrados a viejos patrones, viejas ideas y muchos están muy renuentes a dejar los viejos modos de vivir, incluso si han estado plagados de dolor, resentimiento y sufrimiento. ¿Qué los retiene, mis queridos, amarrados a las tradiciones que han esclavizado su mente y castigado su cuerpo? ¿Qué es lo que sigue siendo tan precioso que no pueden abandonar aunque se quejan amargamente del estrés en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que realmente tienen que perder sino su miedo, su dolor y su tristeza? La vida en vibraciones superiores no es nueva para ustedes, ya la han experimentado tras el velo en el intermedio de sus vidas. Ustedes han vivido en el paraíso en compañía del cielo, han bebido de la copa de la vida eterna y han sentido el amor infinito de su padre, madre, dios. Los recuerdos están ahí en su corazón mente, es el lugar en tu corazón donde piensas con tus sentimientos y donde te conectas con tu yo superior. Su yo superior es la conexión de su alma con las dimensiones más altas. En este momento su yo superior reside justo por encima de su cabeza, justo al otro lado del velo en la quinta dimensión. Escuchen mis amados y podrán oír las exhortaciones de su alma tan claramente como escuchan por la mañana la alarma del despertador o las bocinas de los coches que pitan durante el camino al trabajo. Despierten a la voz interior que les habla del amor, de la verdad y de la esperanza. Ustedes la denominan intuición o sentimientos viscerales o lo que se sabe en los huesos. Esa es la voz de Dios dentro de ti, alrededor tuyo, animándote a que te levantes y tomes tu lugar en la maravillosa aventura que te espera. La próxima vez que se encuentren pensando si deben confiar en su intuición o tratar de descifrar las cosas en su cabeza, deténganse y reconsideren. ¿Cuál es la mejor forma de solucionar un problema? ¿Confiar en la sabiduría de Dios y la sabiduría del cosmos o sumar y restar en su cerebro en donde sólo tienen información que les han enseñado a aquellos que les rodean? La respuesta debe ser clara. El cerebro, al que llamamos el almacén de conocimientos, es como su computadora. Puede almacenar, buscar y recuperar, pero no puede tomar decisiones, sólo puede informarles de lo que otras personas les han dicho sobre sus decisiones. Esta no es una manera muy efectiva de conducir su vida. Su voz interior, la voz de su corazón-mente conectada a su mente subconsciente, no está en su cerebro, sino que continúa eternamente con o sin su cuerpo. Se trata de un recurso complejo bajo la supervisión de su yo superior, quien tiene acceso a los recuerdos de todas sus vidas y puede poner a su disposición habilidades y conocimientos adquiridos en otras vidas. Esta es la razón por la que pueden tener un talento natural cuando se trata de ciertas habilidades. Probablemente hayan practicado estas habilidades antes de alguna forma. Por ejemplo, una facilidad con los idiomas probablemente es el resultado de haber hablado estos idiomas en otras vidas. Un interés por la medicina o sanación es probablemente un interés muy antiguo y así sucesivamente. Ustedes son seres multifacéticos, mucho más complejos y sabios en su reserva de conocimiento de lo que se pueden imaginar. En la ascensión, todos tendrán acceso a la memoria de todas esas cosas en su propia vida y también podrán estudiar el registro akáshico de los demás. Aprenderán la verdad de su historia y la historia de su planeta y descubrirán cuán poco de la realidad han descubierto sus científicos y expertos. Ocurren nuevos descubrimientos cada día. Muchos tan anómalos que los antropólogos no tienen la menor idea de cómo clasificarlos o entenderlos. Así es que muchas piezas de evidencia se guardan en un cajón o son archivadas para analizarlas más adelante. ¿Qué es lo que realmente saben sobre el planeta Tierra y sus habitantes? ¿La humanidad y las otras especies evolucionaron por prueba y error bajo la influencia de fuerzas externas? Solo muy ligeramente. Algunas pequeñas adaptaciones se han producido debido a las condiciones exteriores, pero han sido mínimas. En su mayoría, los cambios se realizan bajo la supervisión del primer creador y llevado a cabo por Padre, Madre, Dios y otros maestros elevados. Ustedes fueron creados, mis queridos, en un esfuerzo de colaboración que abarca millones de años en tiempo de la Tierra. Han existido varias civilizaciones anteriores, como ya han aprendido de los escritos de Padre, Madre, de Dios, de los últimos años y de las civilizaciones, tuvieron un efecto directo sobre el desarrollo de la humanidad. Tendrán la oportunidad de aprender sobre la verdadera antropología e historia política de su querido planeta cuando la revelación se complete. Por supuesto que el trasfondo del porqué sus hermanos y hermanas estelares están aquí es pertinente en relación a dónde se encuentran ahora. Tienen muchas historias fascinantes que contarles que los mantendrán fascinados durante muchas sesiones de contar relatos. Como pueden ver, ellos tienen mucho más que ofrecerles que solamente la tecnología muy avanzada que mejorará inmediatamente su vida, su salud y la salud del planeta. Les ayudarán a restaurar sus conexiones profundas inconscientes a eventos fascinantes que ahora están fuera de su alcance. Ellos están ansiosos y emocionados por la oportunidad que de ayudarles a conocer más de esas cosas que a ellos mismos les ayudó en su propio ascenso planetario. ¿Quiénes son estos hermanos y hermanas que están tan ansiosos por ayudarles? Vienen de lejos y de cerca, relativamente hablando. Muchos de ellos son de su propia galaxia, de Sirius, de las Pléiades, de Sagitario y los demás son, hasta ahora, de nueve planetas en la galaxia de la Vía Láctea que están habitados por seres humanoides. Hay también incontables visitantes de otras galaxias distantes, algunos de sistemas estelares que sus científicos ni siquiera conocen. Todos vienen con sus naves a ayudar en todo lo que puedan. Permítanme que les cuente de un evento reciente que involucra a estos visitantes. Muchos de ustedes han oído hablar de los arcturianos. Son una civilización altamente evolucionada que ha alcanzado un nivel de identidad de un grupo cooperativo. Prefieren trabajar en unidad unos con otros en lugar de ser conocidos como individuos. A pesar de que pueden separarse para comunicarse con ustedes, prefieren seguir siendo identificados como un grupo. Así trabajan cómoda y muy eficazmente. Son sanadores muy avanzados y han dedicado mucho esfuerzo en estudiar la humanidad. Les ha interesado mucho la potente combinación de pensamiento y sentimiento que ustedes tienen y han desarrollado herramientas muy eficaces para curar las enfermedades que resultan de la interacción psicosomática-sensación-cuerpo de sus seres. Recientemente, nuestra señora Portia ha empezado a hacer sesiones de curación en blogtalkradio.com. A petición nuestra, y cientos de voluntarios llegando a mil, se han inscrito para dirigir energía de sanación a las personas que han solicitado curación. De las dimensiones más altas nos hemos sumado a esta empresa cooperativa y los resultados han sido magníficos. Cuando los arcturianos fueron invitados a unirse a los maestros sanadores, junto con Madre Padre Dios, Arcángel Miguel, San Germain y muchos otros, respondieron trayendo sus naves sanadoras para ayudar a sanar el planeta entero. En primer lugar, dos grandes naves nodriza se estacionaron en la órbita alta sobre el polo norte y sobre el polo sur. Después, otras cuatro naves más pequeñas se ubicaron sobre los cuatro puntos cardinales a lo largo del ecuador. Debido a que se les llamó, vinieron. Este es un ejemplo de cómo pueden ustedes crear materializando lo que pidan. Ahora esto es posible. Ellos nos están ayudando a sanar a todo el planeta. Todos ustedes pueden experimentar curaciones milagrosas, como lo han vivido muchos de los que participan en las sesiones curativas por internet. Conforme crece el número de sanadores, el poder de intención se vuelve una fuerza irresistible y ante la presencia, ninguna enfermedad o malestar puede persistir. Este esfuerzo de sanación también ha sacado a miles de entidades oscuras que, como última esperanza de sobrevivir, se implantaban dentro de los trabajadores de la luz. Como todos ustedes saben, Lucifer ahora ha regresado a casa, a los brazos acogedores de su madre padre Dios, de su flama gemela, la arcangelina Gabriel, y con sus adorados hermanos y hermanas. Para su sorpresa, le dieron una bienvenida de héroe, pues él pensaba que su largo viaje para traer más luz y vibración elevada al planeta Tierra había sido un fracaso. La energía oscura que fue creada intencionalmente de la cual era Satán, quien ya ha sido capturado y llevado a la luz. Las entidades oscuras han escuchado esta historia y ahora están confundidos y desordenados porque habían sido manipulados para pensar que Lucifer era el diablo. El representante de todo el mal y su líder poderoso. Ahora están asombrados al descubrir que en realidad el que recibió el nombre de Lucifer es en realidad la esencia de la luz y el amor y están empezando a salir de sus escondites oscuros, temerosos, confundidos, desilusionados y desesperados. Muchos se adhieren en los confiados trabajadores de luz en su esfuerzo por tratar de mantenerse a salvo. La mayoría de ellos ahora están dispuestos a volverse hacia la luz, a ser perdonados y a ser restaurados en el amor. Se adhieren por miles al pilar de luz protectora que rodea a Gabriel, formando un equipo, Lucifer y el arcángel Miguel, San Germain y yo, junto con Chatús, Madre Ama, el Dios Padre, los Arcturianos y muchos otros, los aconsejan y los tranquilizan. Están quedando envueltos en un capullo de luz y la mayoría de ellos están eligiendo volver al origen para ser restaurados a la luz. Esto es realmente un esfuerzo monumental. Gabriel gustosamente se ha ofrecido para servir ella misma como la luz que atrae a miles y miles de entidades oscuras que están aterrorizadas de regresar debido a lo que han hecho. Temen el castigo, pero lo que reciben es la amabilidad, el perdón y el amor eterno. Los acompañaremos a todos y cada uno, a su luz, para encontrarse con Dios. El planeta se encuentra por fin limpio de estos seres oscuros, la mayoría de los cuales eran seguidores mal orientados. Realmente constituye un gran triunfo de la luz sobre la oscuridad. Estamos muy agradecidos con nuestros equipos de sanación que trabajan sobre el terreno con los trabajadores de la luz que han aprendido a quitar esas entidades oscuras y con el creciente equipo sanador de Internet cuyas energías curativas han inspirado esta acción tan positiva. Este es un ejemplo de la sinergia que se genera cuando cientos de personas unen sus fuerzas para concentrar su energía hacia un objetivo positivo único. La sanación y la ascensión del planeta Tierra. Está funcionando con brillantez y seguirá incrementando la conciencia y por lo tanto el nivel de vibración de todo el planeta. Al enviar amor y luz a todos los que necesitan curación física, han creado una ola de conciencia de interacción entre pensamientos oscuros y la enfermedad, entre la ansiedad y la desesperación, la enfermedad y la oscuridad. Conforme prosigue la sanación y la salud perfecta, se vuelve un sueño presente en la mente de todos. La oscuridad se desvanece en el éter y la alegría sustituye a la desesperanza. Estos milagros serán algo común conforme más y más personas comienzan a montarse en la ola del entusiasmo y el amor directamente hacia la quinta dimensión y al sueño de la ascensión que todos hemos compartido a lo largo de milenios. Yo soy Sananda, Jesús, y estoy aquí para servirles.